Estaba comiendo su mano Estaba comiendo su mano Estas sudos Tu cola, tu cola Tu cola, tu cola, tu cola Blame, blame, blame La pinta que a quien te suba el traje Bien, mi amor, si te digo que no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo, pero me salió buscando Tú me robaste el corazón como un criminal Pero yo no puedo negar Esto te siento por ti, no puedes negar Criminal, criminal Tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso diera tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No, tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú no eres para mí, no te quiero compartir Sin mala mano, la cosa se nos daña No te asido y ya mi cuerpo te descone ¿Qué te asido? ¿Qué te asido? Tú me miras como que te pongo mal Te alejo yo cuando se ve lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque yo me dejo un problema S 8, 23, criminal Criminal, que criminal Pues te iré tu troma, mi muy criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Criminal, criminal Pues te iré tu troma, mi muy criminal Criminal, criminal ¡Cola! 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 ¡Tengo mis sombras! ¡La ventana! ¡Mami, mira! ¿Dónde está?